¿Qué tal? Buenas tardes, soy Adrián de los Santos, Noticias Feberos. Encontramos aquí en la Colonia Independencia, aquí en el Centro de Rehabilitación, conocido como La Granja, localizado aquí sobre la calle Mariano Jiménez. En este lugar, pues bueno, los paramédicos del Cuerpo de Bomberos y elementos de la Policía Municipal fueron movilizados al ser enterados acerca de que un paciente de aquí, una persona que se encuentra aquí internada en este centro de rehabilitación, pues bueno, se habría cortado las venas en un momento de desesperación. Se trata de un adolescente de 15 años de edad, la cual pues bueno, fue localizada inconsciente, a consecuencia pues del sangrado que tuvo por este intento de suicidio, en un momento de desesperación, pues bueno, la jovencita de 15 años se cortó las venas. Elementos de la Policía Municipal llegaron inmediatamente aquí al lugar de los hechos, para tomar conocimiento de lo sucedido. También han llegado paramédicos de la ambulancia B-65 del Cuerpo de Bomberos, quienes en estos momentos pues se encuentran en el interior de aquí de La Granja, valorando, valorando a la adolescente de 15 años que pues bueno, fue ingresada aquí, de acuerdo a lo que informan hace unos días, fue ingresada aquí en este centro de rehabilitación, localizado en la calle Mariano Jiménez, en la Colonia Independencia. Y el día de hoy pues bueno, fue localizada inconsciente. Ahí en el fondo alcanzamos a ver a paramédicos del Cuerpo de Bomberos, que ingresan hacia la zona de las oficinas pues de este centro de rehabilitación. Están valorando a la adolescente para determinar si es trasladada a un hospital o no. También elementos de la Policía Municipal que se encuentran aquí en el lugar, pues bueno, están tomando nota de los hechos para determinar qué fue lo que sucedió, si efectivamente se trata de un intento de suicidio o si se trata de otra situación. Por el momento, es la información que tenemos, la información que tenemos se confirma, pues la jovencita se cortó en ambas muñecas, se desconoce si afectó las venas o no. El caso pues de que sí fue necesario que paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaran aquí, a este lugar, para tomar conocimiento de los hechos. Ahí al fondo pues se alcanza a ver los paramédicos abordando la ambulancia B-65, en tanto que aquí, elementos de seguridad pública municipal, toman conocimiento de estos hechos registrados aquí en la colonia Independencia. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y los dejamos pues con esta imagen. Un momento más, conforme fluya la información, se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB. Por el momento, los elementos de seguridad pública municipal continúan tomando nota de estos hechos. Muy buenas tardes. ¡Gracias!